Este 16 de septiembre más de 4 mil participantes conformaron los contingentes que engalanaron las principales avenidas de Ciudad Madero en el desfile cívico-militar conmemorativo a los 204 años del inicio de la independencia de México. El desfile fue encabezado por la Secretaría de Marina Armada de México, dando a conocer a los ciudadanos los diferentes elementos con los que cuentan para salvaguardar las costas mexicanas. Fue seguido por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Una regalza a estos y en combate para exaltar el valor de la propiedad con seis elementos. Cada uno honra a los seis caudillos cadentes que ofrendaron sus vidas en la fiesta de la país. El Estado para llevar a cabo todas las cooperaciones en todo el terreno y clima. Una respuesta rápida, con capacidad para transportar hasta nueve elementos, como son las ametralladoras Rauling calibre 50 milímetros, ametralladoras MAC calibre 5, combinar sus recursos humanos y materiales en trabajo y salvamento, seguridad, resgordo y... Por lo menos 3.500 alumnos de educación básica también formaron parte de este desfile conmemorativo. El Organismo e Institución de Protección Civil, Banda de Guerra perteneciendo a la escuela Más de 300 elementos del Ejército Mexicano Protección Civil Municipal, la Gendarmería y Cruz Roja, fueron los encargados de salvaguardar a los miles de asistentes que disfrutaron como cada año el desfile. En el presidium estuvieron el alcalde municipal, Esdra Romero Vega, el secretario de Trabajo y Asuntos Jurídicos en el Estado, Rolando Martín Guevara González, la presidenta del DIF Madero, Karen Patricia Romero, el contraalmirante Santiago Jorge Morgado Flores, jefe del Estado Mayor de la Primera Zona Naval, el coronel piloto aviador Francisco Javier Suárez Vázquez, representante de la Sedena, entre más personalidades como síndicos regidores de la Comuna Maderense. Para Noticieros Canal 9, Ramón Guadalupe Mar.